Soy una loca, me peino y me maquillo Un pintalabio, rimel y mucho brillo Jeans so short, pero siempre con estilo Y los tacones, abriendo mi camino ¿Y tú? Tú eres una envidiosa Pobre envidiosa Triste envidiosa Tú eres una envidiosa Pobre envidiosa Triste envidiosa Tú eres una envidiosa Tú eres una envidiosa Sube la mano Si a ti te envidian Sube la mano Si a ti te envidian Sube la mano A ti te envidian Ilusa Y cuando cierras los ojos ¿En quién piensas? Ilusa Tú eres una envidiosa Tú eres una envidiosa Pobre envidiosa Triste envidiosa Triste envidiosa Tú eres una envidiosa Triste envidiosa Triste envidiosa Triste envidiosa Triste envidiosa Tú eres una envidiosa Tú eres una envidiosa Pobre envidiosa, triste envidiosa ¿Y quién más? Tilsa Y DJ El libro Mi DJ Todo el Perú sabe que eres una envidiosa Daniel Record, oh yeah, motherfucker ¿Picaro?